Las 5 barreras que impiden que su empresa alcance la transformación digital Resistencia al cambio El miedo a implementar herramientas digitales es el principal freno al cambio. Cuando una empresa pasa por una crisis económica, hay una resistencia a tomar riesgos y es difícil que apuesten por lo digital como una opción para mejorar su productividad e ingresos. Falta de personal calificado La falta de competencias y de personal calificado para liderar el proceso es una gran dificultad. Es importante realizar un análisis de competencias y de conocimiento digital y así construir un plan de formación adaptado a las necesidades del equipo. El legado tecnológico Algunas empresas aún conviven con sistemas y equipos antiguos que solo se conservan por la información que contienen. Su centro de datos cuenta con una tecnología obsoleta que genera elevados costos de mantenimiento y soporte. Falta de compromiso Es importante el compromiso de la cabeza de la organización y de todo el personal. Por eso, es necesario que los colaboradores entiendan que la transformación beneficiará a todos. Falta de medición La única forma de saber si los nuevos métodos y estrategias digitales son efectivos es con la medición. La mayoría de compañías no contemplan la analítica de datos como una fuente para conocer si los nuevos planes de negocio son los adecuados. ¡Feliz! 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 Gracias.